Tú tampoco colaboras, ¿me entiendes? No, papo, no, te estoy hablando bien. Ah, vi un video de una muchacha que subió a las redes sociales. ¿Por qué se enteran? Estás a la cara. Ahora, ¿qué tú le vas a decir a tu mujer? ¿Y tú? Yo dije, patria, vida. Yo puse el dedo así y ya. No, 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 no. Que la contrarrevolución te obligó y te puso esta muchacha en el camino para desviar. Vamos a empezar con Alexander Abreu que está en Quito, Ecuador. ¿Cuánto mandamos? ¿Qué? ¿12? ¿Vamos? 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 Lo vemos debe pesar más o menos 700 libras. ¿Qué fue el hombre que nos dio un camino? Hay bronca en la agrupación de Alexander. Yo no ando hablando de farándula, pero me dijeron esto porque una persona que venía en el vuelo con los músicos de Alexander Abreu, porque el tipo se tiró y pagó primera clase, pero a los músicos los mandó como si fueran perros en un pasaje de quinta. Ahí había un cubano que me dijeron que los músicos estaban hablando mierda a Alexander Abreu porque Alexander Abreu le está, aparte de que pagando una mierda, oye, también los trata como perros a la hora de viajar y todo eso. El tipo capitalista con asiento en primera clase, los mejores hoteles y los músicos de ellos, de él andan como un perro, como perro por ahí. Los trata como perros. Eso es lo que comentaban los mismos músicos en el vuelo donde iba un cubano casualmente que los oyó hablar. Porque el hombre no viaja con los músicos, el hombre viaja aparte. ¿Entiendes? El hombre, imagínate tú, él necesita estar, ¿cómo se llama? Apartado de los músicos. La figura necesita estar apartado de los músicos. Pero Alexander Abreu no solamente ahora está en Quito, un país capitalista. A ti te dicen Cuba, a ti te dicen Cuba que vayas y apoyes el comunismo, pero él le encanta el capitalismo. Alexander Abreu también va a estar aquí. Alexander Abreu va a estar aquí en New Jersey. ¿Qué me enteré de que un promotor llamado Nelson lo iba a traer a New Jersey? Ya andan las promociones de Alexander Abreu. Hoy por la tarde llamé a este promotor. Vamos a ver lo que me dijo este promotor. Ponme el video. Hola, hablo con el promotor. ¿Quién habla? Bueno, yo me llamo Jorge. Sí. ¿Usted es el promotor? Sí, ¿quién habla? Me llamo Jorge. Ok, dígame. Ok, usted vi que está haciendo la promoción de Alexander Abreu ahí en New Jersey. Sí, dígame. No, vi una, pero déjame explicarte porque estás alterado. No, papo, no, te estoy hablando bien. Ah, vi un video de una muchacha que subió a las redes sociales que usted la mandó para la pinga por preguntarle por qué traía a Alexander Abreu aquí, un comunista y eso. Mira, papi, mira, mira, te voy a decir una cosa. A mí no me interesa. A mí no me interesa nada lo que usted si te está mandando Víctor Gers o que sea. Voy a traer a Alexander. ¿Quién me dijo a mí? Yo no sé si te está mandando Víctor Gers. ¿Quién pinga es Víctor Gers? Me está mandando. Primeramente, te voy a decir algo, Nelson. A mí no me manda nadie, nadie me mandó. Yo me cago aquí en lo que me dé la gana y el que crea que es amigo mío y haga algo que no me gusta, mañana me cago igual. Yo no entiendo con nadie. ¿Quién me va a mandar? Víctor Gers. ¿Quién? Yo creo que he oído algo de Víctor Gers. Pero no sé quién es. Si me está mandando Víctor Gers. Vamos a darle para atrás para que sigan escuchando. Estoy mandando Víctor Gers o que sea. Voy a traer a Alexander Abreu. Porque me da la gana. Pero escúchame, escúchame. Ay, mi hermano, ustedes son más comunistas. Ustedes son comunistas igual. Bye, bye, bye. Pero escúchame, vamos a hablar. Escúchame. Y ahí me colgó. No me dejó hablar. Yo solamente, fíjate que yo no llegué. Le dije, oye, mira, tú eres un descarado. Pero no, yo no, solamente le hice una pregunta. Él se da cuenta de quién lo está llamando después y me manda esta foto. Me manda esta foto. Como dándome a entender a mí. No, que mira, ahí está pidiendo libertad. Que esto, que lo otro. Dándome a entender a mí. De que mira, que él es patria y vida. Que él es libertad. Que esto y lo otro. Que él no tiene nada. Que el comunista soy yo. Pues pregúntale. Yo te voy a decir algo a ti, Nelson. Yo te voy a decir algo a ti. Y a todas las personas. Tú mañana puedes ir a una manifestación. Y decir patria y vida. Y poner este símbolo de libertad. Pero después traes a un descarado sinvergüenza. Como Alexander Abreu. Que apoya la dictadura. Que apoya la revolución de mierda esa. Y de nada te vale hacer así con el dedo. De nada te vale. De nada te vale hacer así con el dedo. Después promover un tipo que está apoyando la dictadura. Porque a lo mejor tú no sabes. O tú sí sabes o te hace. Yo te voy a poner aquí quién es Alexander Abreu. Ponme un video de Alexander Abreu apoyando el comunismo. Ponmele. Eso es un momento muy triste. Muy triste. Muy triste. Para el pueblo cubano. Y para todos los cubanos que están en el planeta. Diría. Para todos los cubanos. Eso fue cuando se murió la yegua de Fidel Castro. Con toda la certeza. Se fue el hombre que nos dio un camino. Se fue el hombre que nos dio la educación. Nos hizo hombres de bien. Con toda la naturaleza del mundo. Y bueno. Realmente. El legado que nos dejó. Es seguir. Desde nuestro. Desde nuestra trinchera. Seguir. Seguir defendiendo. Cuba. Con toda la fuerza. Con toda la energía. Y con todo el corazón. Seguir defendiendo Cuba. Mira Mamu. Escúchame para acá. Seguir defendiendo Cuba. No. Seguir defendiendo una dictadura. Que tiene a los cubanos hecho mierda. Mientras que tú le dices. Que el comunismo es bueno. Y la. Y el socialismo es bueno. Estás por Ecuador. Y vienes a Estados Unidos. Porque te encanta. El capitalismo. Y los dólares. Mientras que viajas. Y tratando a tus músicos. Como mierda. Que ellos mismos lo comentan. Entre ellos. Y le dices al pueblo de Cuba. Eso. Te encanta el capitalismo. Bueno Nelson. Esto es lo que tú estás apoyando con eso. Ahora. Le voy a hablar bien claro. A todos los promotores. Yo puedo prohibirle. Que venga un descarado de esto aquí. No. Alguien puede prohibirle. Que venga aquí. No. Nosotros no prohibimos nada. Nosotros no censuramos nada. Cuando en la vida. Yo. Voy a hablar de yo. Yo. Cuando en la vida. Yo he censurado. He mandado a quitar algo. He mandado a deportar. He mandado. Nunca en la vida. Nosotros no tenemos potencia. Ahora sí. Tenemos. Tenemos el derecho de hablar. Lo que nos salga de la. De comunistas. Como el que tú estás trayendo aquí. Tenemos libre expresión. Para decir lo que nos salga. Y la crítica. Siempre va a haber crítica. Con todo esto. Y eso no lo vas a parar tú. Ni nadie. Porque tú estás trayendo aquí. No un músico. Estás trayendo a un cómplice. De la dictadura. Que aunque hagan conciertos. Y no tengan nada que ver con. Ay política. Deo. Mira. También él me mandó. Como diciendo. Pero si pasa esto. Porque yo no puedo hacer esto. Me manda un documento. De los Bambam. Que también están aquí en Estados Unidos. Póngale ahí el documento mami. Un documento. Aquí. Esto es un escrito. Con mucha emoción. Recibimos aquí. Esta noche. A los Bambam. Con su sonido. Con su ritmo africano. Trae mucho. De lo que es único. Sobre Cuba. A Estados Unidos. Con una población de 11 millones. Ya en Cuba no hay 11 millones. Cuba está a 90 millas. Estados Unidos. Una nación independiente. Soberana. Y pacífica. Esto es una promoción comunista. En un concierto de los Bambam. Que es. Mira abajo el texto azul. Que cesen todas las sanciones económicas. Comerciales y financieras. Los Estados Unidos. Contra Cuba. Esto. Es aquí en Estados Unidos. La promoción de los Bambam. Aquí en Estados Unidos. Al cual tú estás apoyando Nelson. Tú con Alexandra Abreu. Con los Bambam. Con todo eso. Eso está pasando aquí. Nadie. Para nadie es secreto. Que New York. Que fue donde fue la yegua de Díaz-Canel. Es una de las ciudades demócratas. Comunistas. Socialistas. Por eso está tan mal. Por eso hay tanta violencia. Tanta pobreza. Que el San Wer que es muy bonito. Pero económicamente. No se puede vivir en New York. Y la gente de New York. Que me diga si es verdad. O es mentira. Mira. Lo que tú me mandaste. Todo eso. Tiene que ver con el comunismo. En el sur. Todo eso. Y tú. Aunque tengas una foto. Haciendo así. 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 Y metiéndote los dedos. Diciendo libertad. Estás apoyando la dictadura. Tú. Estás apoyando la dictadura. Mis ideales están en contra de esa dictadura. Porque otro lo haga. No quiere decir que esté bien. Ahora. Tú haces lo que quieras. Ahora. Te van a criticar. Claro que te van a criticar. Una llamada de una muchacha. Que llama a Nelson. Y le pregunta eso. Pónmelo ahí. Hola. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estuve viendo un anuncio de Alexander Abreu. Y me sale el teléfono de ustedes. Sí. Mami. Soy yo el dueño del evento. ¿Usted es el dueño del evento? Mire. Sí. Mi nombre es Yulier. Yo vivo aquí en New Jersey. Y yo estoy llamando para saber cómo es posible que ustedes le den entradas. Y le den promoción a este tipo de gente. Que lo que hace es defender la dictadura. Después. Supuestamente. Dice la muchacha que lo llama para atrás. Y pinga. Y porque mucha gente lo ha llamado y lo ha criticado. Hay una foto de él con Alexander Abreu y los Bambán también. Este es Víctor. Con Alexander Abreu y los Bambán también. Toda esa mezcla. Cuidado. Le voy a decir a todas las personas. Porque yo siempre aquí en mis redes sociales. He criticado a quien sea. A quien sea. Ultra. Pero tú estás haciendo oposición a la oposición. Y tú esto. Yo he criticado a quien sea. Siempre. No importa que diga patria y vida. No importa que diga libertad. Porque este señor tiene una foto haciendo así. Pero luego va a Cuba. Y luego se relaciona con estos divulgadores del comunismo y de la mierda. Ahí está. Entonces. A lo mejor se tapan. Quizás se tapan con una fotito. No. Pero mira. Yo dije patria y vida. Yo puse el dedo así. Y ya. No, 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 no. Eso no. Es cagarse en el comunismo. Es estar en contra de la dictadura. Es no negociar con los terroristas que mandan en Cuba. Eso tú demuestras que estás en contra de la dictadura. No con una fotito. Haciendo así. Porque ahora cualquier problema. Todo el mundo se tapa. Con que mira. Yo estuve en esta manifestación. Y yo soy así. Pero luego. Vas. Y te tiras una foto con una yegua comunista. Luego vas en tus redes sociales. Y promueves el comunismo. Y hay que quedarse callado. Porque tienes una foto con el dedo así. Conmigo no va eso. Ahora los comunistas. Ahora los que apoyan la dictadura. Los agentes de opinión. No dudes que se tiraron fotos así. Mira el 11 de julio. Lo que yo hice. Mira lo que apoyaba. Sí. Para taparse. Conmigo no va eso. Nelson. Tú estás trayendo aquí a los Estados Unidos. Estás apoyando a un cómplice de la dictadura. Que lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Que te vamos a criticar. Te vamos a comer. Queremos libertad. Queremos libertad. Bueno. También nos vamos para Cuba. Directamente con Buena Fe. Porque con toda la polémica que ha tenido Buena Fe. Ahora le están achacando a Israel Roja. Un noviazgo. Un noviazgo de una mujer. No sé quién será esta mujer. Me la han mandado varias personas por las redes sociales. Ponme la foto ahí de esta mujer. Organizadora cultural en la plaza de la Marqueta. Ok. Esto es. Tú sabes. Tarritos que pega Israel Rojas. Con muchachitas de estas comunistas. No soy un hombre violento. Soy un hombre prendido y compositor. Bla, bla, bla. La muela. La parte que está en rojo. Ah, ya. En medio de aquel ataque fascista e irracional. Una muchacha me abrazó y me dijo. No, por favor. Tú eres un artista. No, por favor. Tú eres un artista. Nada más faltó que se viera colgado. Y se viera enganchado a ribetí. Digo yo, ¿no? O esa es. Israel. Esa es la excusa. Para no buscarte un problema en la casa con tu mujer. Y andas pegando tarro. Es que tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero bueno, las fotos están ahí. La gente lo comenta. ¿Me entiendes? Imagínate tú. Ahora andas de noviazgo a la cara. Porque prácticamente a la cara. Es que tú tampoco colaboras. ¿Me entiendes? Ahora, imagínate tú. La gente no es boba. La gente empezó a publicar esta foto en las redes sociales. Donde se ve esta muchacha muy cariñosa. Después trata de taparla diciendo. En el medio de la discusión me abrazó. Pero entonces se ve ella de él de mano. Con fotos. Apoyándolo también. En algunos conciertos también. Ahí está ella y él. En algunos conciertos. Coño. Esta muchacha lo persigue donde quiera. Casualmente. Entonces los cubanos. Ya no son bobos. Empezaron a subir. Y empezaron a atar cabos por aquí y por allá. Y llegaron a la determinación. Supuestamente que esto es un tarro. Que anda por ahí. Y Israel Roja. ¿Estás entendiendo? Ah, que los comunistas descarados sin vergüenza. Pueden pegar tarro. Pero eso es su problema. Es su vida. Pero imagínate tú. Dice que la conoció. Él habla. Mira esta foto de manos. ¿Sabe Dios por dónde? ¿No? Esto debe ser en otro país. ¿No? Esto no debe ser en Cuba. O si es en Cuba. No creo. Él está en España todavía. Ah, ya, ya. En un concierto. Esto parece en España. De mano con esta muchacha. Imagínate tú. ¿Cómo vas a justificar esto en tu casa con tu mujer? Te buscas un problema. Y los cubanos están para todas. Están para todas y realito. Me cago yo en todo lo que se menea. Tienes que tener cuidado a la hora de pegar tarro. Porque se enteran. Estás a la cara. Ahora, ¿qué tú le vas a decir a tu mujer? Y tú. Tan, tan. Tú sabes. Tan esto. Tan lo otro. Con una mujer. Con una familia. ¿Qué le vas a decir a esa familia ahora? Ahora, explícame cuando llegues a Cuba que la contrarrevolución te obligó y te puso esta muchacha en el camino para desviarte. Espérate, Israel, mira, escúchame para acá. Si tú llegas a la casa y tienes un problema por esto, tú le dices a tu mujer que Ultra y Otahola hicieron una operación con la CIA y esto fue preparado. Esto fue pagado desde el imperio. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Y ya. Matas con eso. Ahora, trata que tu mujer no vea este video porque entonces vas a decir que la idea fue mía. Pero tú dices eso, que para ustedes siempre funciona. ¿Ok? Para ustedes siempre esas mentiras y todas esas formas funcionan.